En Santa Cruz de la Palma, es la primera vez que este pedazo de evento se va a dar, va a tener lugar en la Isla de la Palma y qué mejor lugar que hacerlo aquí en Santa Cruz de la Palma y con el objetivo principal de dinamizar el comercio en nuestra ciudad. Nos acompaña hoy Bernardo, el organizador de este evento que ya tiene un rodaje y una experiencia a lo largo de los últimos años desarrollándolo y organizando este evento en diferentes islas canarias y como dije antes, para mí ha sido un orgullo, una grandísima suerte poder traer este evento, este gran evento gastronómico y musical a nuestra ciudad desde la Consejalía de Comercio y Desarrollo Local, con lo cual pues creo que cumplo uno de los objetivos fundamentales para dinamizar el comercio de nuestra ciudad. Los detalles de este evento se los va a dar mejor él en cuanto a cómo se organizará, en qué consistirá, pero fundamentalmente para mí desde la Consejalía, como he dicho, estoy muy contenta de poder traer y de que este evento se haga en esta ciudad y que se haga en la ubicación, que hemos hecho un cambio en la ubicación del Centro de Ocio Polivalente, lo vamos a llevar a los aparcamientos del Muelle, por ser un enclave más céntrico de la ciudad que puede atraer a mucha más cantidad y volumen de personas y viendo también pues el éxito que tuvo el pasado sábado el concierto de los 40 Capital Pop, creo que el cambio en la ubicación va a ser todo un acierto de cara a garantizar aún más el éxito de este evento. Sin más, les paso a Bernardo. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma la oportunidad de poder tener el Burger Fest Canarias aquí a Santa Cruz, a Omaira, por la confianza depositada en nosotros. Brevemente, el evento lleva haciéndose 2019, primera edición en San Cristóbal de la Laguna, ha tenido un crecimiento exponencial brutal. En la última edición que hicimos en Tenerife, en el Médano, se acercaron cerca de 20.000 personas al evento. En esta edición va a contar al final el formato que vamos a hacer, que es un formato bastante novedoso, diferente, en el emplazamiento nuevo, como ha inventado Mayra. Vamos a tener la participación de 11 restaurantes hamburguesas, 16 en total, 7 de la isla de Tenerife, 4 de la isla de Gran Canaria y 6 de la isla de La Palma. Importante también el tema de los formatos que metemos dentro del Burger, que vamos a tener puestos sin gluten y puestos veganos. También apostamos por la cerveza artesana canaria, con representación de la isla de La Palma, de Gara, Isla Verde. También traemos unas cervezas artesanas de Tenerife invitadas. Importante también el tema de la afluencia y la dinamización del municipio. Viene mucha gente de otras islas, viene mucha gente que esperemos que venga de aquí, que lo llene de la isla de La Palma. Y nada más, agradecer la oportunidad de poder estar aquí, de poder traer nuestro evento, con un importante tema de la dinamización musical del evento. Traemos DJs también de todas las islas, con todo tipo de música. Y nada más, daré las gracias a la oportunidad de nuevo a Mayra, aquí al Ayuntamiento de Santa Cruz, por recibirnos. Bueno, me gustaría recordar y remarcar las fechas del evento, el 13 y 14 de septiembre, aquí en Santa Cruz de La Palma, tendrá lugar el Burger Fest Canarias. Nos gustaría también resaltar que ha habido lista de espera, por decirlo de alguna manera, de restaurantes que han contactado con Bernardo para intentar participar fuera de lo que era la fecha establecida para hacer la inscripción, y que hemos decidido que también participen, al ser sobre todo establecimientos también de la isla. Y bueno, estamos muy contentos y orgullosos de la acogida tan grande que está teniendo. Inicialmente pensamos hacer algo más pequeño, más coqueto, y creo que va a quedar un evento muy grande, a la altura de, como ha dicho Bernardo, quizás, de lo que se ha hecho en el Médano, o de las ediciones que se han realizado en Santa Cristóbal de la Balaguna. Y nada, pues eso. Los esperamos aquí, el 13 y 14 de septiembre, en Santa Cruz de La Palma, no se lo pueden perder, el primer Burger Fest Canarias en Santa Cruz de La Palma. Bueno, viendo también lo que dije el pasado sábado, los 40 capitales, la afluencia de gente que hubo, y el éxito del evento, se ocupó, la bolsa de aparcamientos del inicio, que está la entrada de Santa Cruz de La Palma, se ocupó casi en su totalidad, por gente que asistió al concierto, y creo que esa bolsa resultaría y quedaría bastante bien, para que la gente no tenga problemas de aparcamiento de cara al evento, y de cara a que no se vea afectado lo que es la zona comercial de Santa Cruz de La Palma. Sí, en la de última edición que hemos hecho, en Santa Cruz, bueno, perdón, en La Laguna y en Las Palmas, estarán aquí los ganadores. Todos los años, el formato es un campeón en Tenerife y un campeón en Las Palmas, que luego, este año, como primera, como novedad, se van a enfrentar una contra otra para elegir la mejor de Canarias. Y en esta edición vamos a tener a las dos aquí también, en Santa Cruz de La Palma. Sí, el tema de los premios es a través de un jurado que traemos, que suelen ser influencias gastronómicas, cocineros, gente del sector. Entre ellos se elige lo que es la mejor hamburguesa con una cata ciega, para que no sepan de dónde viene y demás, sino directamente, bueno, los maestros de ceremonia son los Canary Foodies, son unos chicos bastante conocidos en el mundo gastronómico, ellos se encargan de organizar toda la parte del concurso y ellos se encargan de llevar al jurado unas cajas cerradas para que sea cata ciega y ahí se evalúan lo que es la textura, sabores, originalidad y demás. Y luego, aparte, hay un premio del público. El público vota a la mejor hamburguesa del evento bajo su criterio. Y el evento tiene también unos premios, o sea, la mejor hamburguesa, primero, segundo y tercer premio tienen premio económico. El premio del público se vota a través de Internet y el voto in situ es a través del jurado. Gracias. 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 Gracias.